Comité Cívico PZ Unidos por la Familia, que tiene como objetivo que la población pueda entender acerca de los parámetros que tienen las guías sexuales que pondrán en ejecución el Ministerio de Educación Pública en el curso lectivo 2018. Así fue como nació este comité, conformado por ocho personas del Cantón. Queremos defender, para ir resumiendo, nuestro derecho a que esas cosas no se den. A que, por ejemplo, como la misma guía lo dice, que nuestros hijos no tengan que ser obligados a participar de ferias, de actividades, de paneles, porque quieren incentivar a los niños y a los jóvenes a hacer paneles de información, con cosas que están opuestas a lo que nosotros creemos, ¿verdad? A los padres de familia, los que somos de diferentes procedencias, ocupaciones y cosas de ese tipo. Este comité luchará hasta el final contra las guías sexuales del MEP, dejando claro que siempre lo harán de una forma pacífica. De manera pacífica, sí. Y yo sí quiero hacerle conocer al pueblo de Costa Rica que esto no es un discurso de odio, porque muchas comunidades que tienen otras tendencias, ¿verdad? Otras creencias a las que tenemos nosotros dicen que estas comisiones se forman para incentivar el odio. Eso no es así. Los que tenemos una creencia cristiana y tal vez algunos que no tienen una creencia cristiana, pero tienen otro tipo de valores, lo que decimos es que amamos al ser humano, que los derechos humanos tienen que respetarse. ¿Pero cómo define este comité cívico PZ las guías sexuales? Sentimos que es una imposición. ¿En qué sentido? En que no ha habido un referendo a nivel nacional. No ha habido, no se ha tomado en cuenta, por ejemplo, a las diferentes autoridades del país. Tenemos autoridades a nivel religioso, tenemos autoridades a nivel cívico, tenemos al mismo costarricense. Yo me he dado la tarea de conversar con personas de la comunidad y ellos me dicen, yo no sé qué dice aquí. Y la ministra y todos ahí los funcionarios del Ministerio de Educación dicen, estudien, lean. Pero hay gente que quizá por no tener una formación académica para entender esas guías va a decir, bueno, yo leo esto y no entiendo. Ha habido una gran desinformación. El acceso a la información sobre este tema está a la mano de los ciudadanos, solo que algunos tienen el inconveniente del acceso a internet y eso es un tema que preocupa. Si se pueden conseguir en la página del MEP, lo que pasa es que vamos al mismo punto. Hay personas que ni siquiera saben usar el internet, ¿verdad? Ha faltado capacitación, falta mucha capacitación, los padres de familia no conocen bien, yo soy educadora, yo me he dado la tarea de ir estudiando esas guías y me he encontrado cosas ambiguas y eso no lo pueden negar, ¿verdad? Los profesionales, hay términos ambiguos. En este comité anuncian que lucharán hasta el final y hasta podrían realizar una marcha en las próximas semanas.